Estamos enviándoles más temas para que sigan gozando y sigan bailando sanamente con sonido emocional en vivo y a todo color, claro que sí, sí. Ok, ok. Vamos a continuar con el tema solicitado en esta noche, esta madrugada, pues anda de foro. Desde hace rato nos pidieron el tema de San Orocio, vamos a comprar servizo para ti. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!